Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Y mire, en el momento ahorita, ahorita, ahorita que estoy grabando este video van más de 22 mil personas inscritas en este curso gratuito 2022. ¡Qué locura, cracks! En serio, qué locura. El día de ayer pusieron a todo el equipo a trabajar muchísimo. La verdad, el día de ayer estuvimos un poquito estresados. Yo, la verdad, me imaginaba un grupo grande. Yo me imaginaba un grupo grande. Yo dije, el servidor que tenemos es bastante potente. Va a aguantar. Yo sé que va a aguantar. No creo que lo tumben, pero no. Eso colapsó las primeras horas y eso fue una locura. Y la verdad, les agradezco muchísimo toda la paciencia que han tenido. Estoy haciendo este video para darles un par de noticias por ahí. Si lo está viendo y si está viendo alguien que no tiene esta información, por favor, pásele este video para que todos estemos en sintonía de cómo vamos a estar trabajando con todos estos cracks. Yo creo que ya llenamos un estadio con toda esta gente y la verdad es una locura. Todos esos sonidos que escuchan es una persona inscribiéndose, una persona inscribiéndose. Esto no ha terminado. Así que, como vamos, creo que vamos a llegar a unas 30 mil cracks dentro de Yo Reparo a Carmen. Vamos a hablar de una cosa. Número uno, las inscripciones cambiaron de formato. Ahora ya no se pueden inscribir de forma automática, sino que ahora cuando le pican al botón de unirme ya los manda a llenar una forma de Google. Esa forma de Google es grandísima y nosotros estamos agarrando grupos de, no sé, 3 mil, 4 mil personas y las estamos inscribiendo de forma manual. Solo que el proceso toma tiempo. Cuando usted entonces llena la forma, espere un día aproximadamente para que le llegue su correo. Entonces le va a llegar un correo con su nombre de usuario y su contraseña. Asegúrese por favor de llenar la forma correctamente. Vimos algunos correos que los escribieron mal. Vimos algunos correos que no los escribieron. Entonces eso ya no es culpa de nosotros. Así que si ya llenó la forma, no la duplique, no vuelva a escribirla. Ya tenemos sus datos. Yo al terminar todas las inscripciones voy a volver a hacer un video y decirles muchachos, señoritas, damas y caballeros, ya terminamos de meterlos a todos. Si no le dio el correo, por favor comuníquese con nosotros. Eso es número uno, ¿verdad? Cambiamos de formato. Ahora ya no se hace de forma automática porque lamentablemente la plataforma no aguantó ese montón de peticiones. Y entonces ahora lo vamos a hacer de forma automática. Edgar, la página no me carga. Tenga paciencia, crack, porque hemos visto un flujo de más de 400 personas cada 5 minutos. Eso es una locura. Entonces casi 400 personas están tratando de registrarse. Entonces simplemente tenga paciencia. Esto ya se va a terminar y ya vamos a estar todos felices estudiando. Entonces, número uno, ¿verdad? Cambiamos de sistema de inscripciones. Número dos, se puede inscribir. Si no le llega el correo en un día, en dos días, solo tenga paciencia. Lo estamos haciendo de forma manual. Otra cosa muy importante que le quiero comunicar es a todos los que se están inscribiendo, por favor, sería bueno que empezaran a estudiar hasta la otra semana. ¿Por qué? Porque ahorita la plataforma está súper lenta. Está súper complicado ponerse a estudiar, ponerse a cargar todos esos videos, ponerse a marcarlos como completadas. Simplemente están haciendo que la plataforma esté, pero mucho más estresada de lo que ya está. Entonces tengan paciencia. Recuerden que esto nos vamos a tomar el tiempo. Si hay que alargar el tiempo, el curso lo alargamos. No hay ningún problema. Simplemente a todos los que ya están inscritos, bienvenidos. Pero quédense ahí, quédense relajados. Y la otra semana, pues yo considero que ya podemos empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque si no empezamos a saturar más de lo que ya está todo esto. Yo ahorita, pues no podemos hacer muchos cambios en la plataforma, porque hacer esos cambios implica trabajar en ella. Entonces trabajar en ella ahorita es imposible porque hay muchísimas peticiones. Así que esto también es una parte de la que yo quería hablarles en este video. Ahora, ¿qué otra cosa quiero decirle? Pues darle las gracias. La verdad, darle las gracias. Esto es un boom. Esto es un honrón. Aquí la sacamos del estadio. Y la verdad, nunca me imaginé tener tantos cracks dentro de Yo Reparo Academy. Y la verdad, en nombre de todo el equipo, les damos la más cordial bienvenida. Tengan paciencia, ahorita está todo así un poco lento, ya se va a normalizar. Y esa es otra cosa que quiero hablar. A todos los alumnos que tienen masterclass, a todos los alumnos que tienen cursos premium con nosotros, no se preocupen. No se preocupen. Ni a usted tampoco que esté en el curso básico o gratuito, lo que sea. No se preocupen. Nosotros terminando estas inscripciones, la plataforma ya se normaliza. Y entonces nosotros vamos, ya tuvimos reuniones con todo el equipo de soporte, de soporte de la plataforma, los ingenieros. Entonces ya vamos a empezar a trabajar en varias cosas que no las teníamos bien estructuradas, como, no sé, algo que se llama CDN. Vamos a empezar a migrar la plataforma a otro servidor de AWS. Y estamos haciendo muchas cositas porque nos damos cuenta que esta comunidad de cracks está creciendo grandemente. Y pues es mi deber que ustedes tengan la mejor experiencia porque hoy en día somos la plataforma más grande de habla hispana en lo que a reparación a nivel componente se refiere y otras cosas que vienen muchas sorpresas para todos ustedes. Así que quería hacer este video para decirles que ya somos más de 22 mil, que ya estamos haciendo muchos cambios, que tengan paciencia, los estamos recibiendo a todos. Y otra cosa, si ven algún error en la plataforma, si ven algún error en un video, simplemente tengan paciencia. ¿Por qué? Porque todo el equipo ahorita está enfocado en las inscripciones. Si algún video no se ve bien, se ve sin audio, etcétera, etcétera, tenga paciencia porque después vamos a empezar a corregir esos pequeños errores. Yo simplemente quería venirlos a saludar, venirles a decir que hasta el día de hoy me pude relajar un poquito y decirle bienvenido a Yo Reparo Academy. Si no se ha inscrito, pruebe a inscribirse, llenar esa forma y si no, pues pruebe mañana o pruebe pasado. Recuerde que las inscripciones terminan este domingo 21 de agosto. Así que cracks, sigo trabajando y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.